Realmente sorprendido por el tiempo que tardó el futuro presidente en llegar a estos 50 metros y el cariño que recibiste, realmente los causó la vida a todos. Te felicito y nos crea muchas expectativas de tener un candidato a presidente, presidente electo con el perfil que vos tenés. Hoy a dar comienzo, estoy emocionado, contento, sorprendido, un montón de sensaciones distintas.